Leyentes, bienvenidos a La Imagina Sueña. Yo soy Patti y el día de hoy vamos a hablar de Tierra. La reseña del día de hoy es un libro de Eloy Moreno, un escritor español, y es nada más y nada menos que Tierra. Un libro que tiene poco que llegó a México, que la verdad es sensacional, que en España lo están ocupando mucho por lo que he visto en las redes del escritor, en las escuelas, lo cual se me hace magnífico. Es un libro del cual no les voy a hablar mucho de la trama, porque si les digo, lo spoileo en general. Solo voy a dar unos toques y de hecho la idea de los autores que lo lean. Porque vean, en la parte de atrás del libro no trae como siempre que trae una breve introducción a la historia. Aquí nada más nos dice, el problema de buscar la verdad es encontrarla y no saber qué hacer con ella. Entonces, bueno, Tierra es un libro que empieza con dos niños que van con su papá en un carro, en una zona que está muy aislada, en una cabaña, y el papá les dice que van a entrar a un juego, que es el juego de las llaves, y que quien gane va a tener cumplido su deseo. Y les pregunta cuál es su deseo y ellos se los dicen al oído. El papá los deja en la cabaña y se va yendo, y luego cuando está en el carro, ya un poco lejos de la cabaña, oye un grito y regresa. Ese es el inicio. Estos niños eran un niño y una niña. Después tenemos ya años después, pero muchos años después, ya estos niños son adultos, cuando la niña llega a una presentación, que va a ser su padre, que es el hombre más rico del mundo, y se ve que ellos han estado alejados mucho tiempo, y donde el padre hace una confesión enorme. Y hasta ahí les dejo la trama, hasta ahí les dejo la trama, porque no, créanme, no les puedo decir más, no, 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 tienen que leerlo. Lo único que les puedo decir que este libro me maravilla cómo está escrito, porque los capítulos son muy cortos, es adictivo, porque te va contando dos historias a la vez, como siempre, en dos tiempos, algo que está pasando en el presente, algo que pasó en el pasado, pero el enfoque, el enfoque y el tema. A pesar de ser una novela, te mueve el tapete sobre cómo estamos tratando a nuestro planeta, todo el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta, y hasta dónde puede llegar, cuáles pueden ser las consecuencias. Y no solo también desde el punto de vista del planeta, lo que le estamos haciendo a las plantas, el calentamiento global, también te cuestiona mucho sobre cómo estamos viviendo. En general, en la actualidad, con toda la tecnología, cómo esto está cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, y hasta muchas veces nuestra forma de percibir la realidad. Es lo más que les puedo decir del libro, pero créanme, es súper, súper adictivo. De hecho, yo este libro lo leímos en abril en un club de lectura, y estaba programado para leerlo en cuatro semanas, porque sí, tiene 541 páginas. A la segunda semana, más de la mitad ya lo habíamos terminado, porque no lo puedes soltar. Y le digo, como la técnica de los capítulos chiquitos es muy buena, y además acaba el capítulo chiquito y dices, y quiero saber qué pasó, pero el siguiente capítulo te habla de lo que está pasando en el pasado. Entonces lo lees, pero también ya te quedaste enganchado en el pasado, y entonces lees el del futuro y dices, ah, pero ahora quiero saber del otro. Y así va, y así va, y así va, hasta que las historias se conjuntan y entiendes todo lo que está pasando. Realmente lo entiendes hasta los últimos capítulos, te cae el 20 de todo de lo que se trata, ¿sí? Entonces, celos súper, súper aconsejo. Si no lo pueden conseguir en México, porque sé que todavía en el club de lectura muchos batallaron para conseguirlo, consíganlo en libro electrónico, que yo sepa no está en audiolibro, pero el libro lo vale. La verdad es que mi respeto es para el autor Eloy Moreno. Sé que tiene mucho más libros. Yo es el primero que leo de él. No sé si ustedes han leído algo más de él. Tiene otro libro que se llama El secreto invisible. ¿Cuál de los dos me recomiendan? ¿Por dónde me debo de seguir? Y si también ya lo leyeron, déjenme su opinión. ¿Qué les pareció? Pero les voy a pedir un favor. Cuando dejen su opinión, díganme lo que sintieron, pero no hablen del tema. Porque si ya leyeron el libro, estarán de acuerdo conmigo que no puedes hablar del tema porque lo spoileas. O sea, la gente tiene que ir descubriendo conforme vayamos leyendo de lo que se trata y el mensaje que trae. Bueno, ya sé que este video es muy cortito, pero no puedo decirles más. Entonces, como siempre, ya saben, si les gusta este video, dedito arriba. Si no les gusta, dedito abajo. Si tienen alguien que les gusta la lectura, compártalo con él. Y nos vemos la semana que entra para seguir hablando de libros y lectura. ¿Qué es lo que más nos gusta, no?